El COVID-19 no se detiene y sigue cobrando víctimas. En una clínica ubicada al norte de Bogotá, murió Julio Roberto Gómez, máximo dirigente sindical de la Confederación General del Trabajo, quien se encontraba hospitalizado desde el pasado mes de diciembre cuando contrajo el coronavirus. El líder sindical presentaba complicaciones relacionadas a comorbilidades como diabetes. Desde la Central de Interes de Trabajadores CUT, lamentamos el fallecimiento del compañero Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. Resaltamos su lucha en favor de los trabajadores y en contra de las imposiciones del gobierno que no han beneficiado a los trabajadores durante todos estos años. Por eso es nuestro más sentido pésame a toda esta familia de trabajadores de la CGT y a todos los trabajadores colombianos. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.